Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizenbooth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos, vamos con el siguiente mensaje de la nación, porque pues parece que muchas personas están enojadas con en bici porque parece que se han colgado al tren del mame, al tren del dinero, quieren comer y bueno van a hablar de pues la controversia de la excepción o escención militar, pero miren el título, ellos sabían que las personas se iban a quejar, mas que todo porque parece que en muchos lugares quieren como apoyar la causa de que ellos no vayan al servicio militar, no entiendo ya deberían de ir así dejan también que su empresa promocione bien a TXT y a las lees Serafim, aunque aquí mas el problema es MBC porque ya están olvidándose del problema de BTS. Los cibernautas no están contentos con el episodio de la próxima semana de la nota PD de MBC, titulado BTS y la controversia sobre la exención militar. El 6 de mayo, MBC reveló una vista previa para el episodio de la próxima semana del popular programa de periodismo de investigación, PD note, que se titulará BTS and the military exemption controversy. La breve vista previa del episodio, de aproximadamente 35 segundos de duración, comienza destacando el éxito global del grupo infantil K-pop BTS. Se puede escuchar a un individuo comentar, recibiendo los elogios de todo el mundo con canciones coreanas. Volverá, Corea, a tener esa oportunidad. A continuación, la vista previa hace la pregunta, ¿está bien para Soneung-min, pero no para BTS? Un analista de turismo respondió, es discriminación contra el género de la cultura popular, mientras que otro individuo declaró, puedes darles honores presidenciales. Pero la exención militar, nunca. Por último, un exoficial militar comenta, incluso un solo caso de exención hace que todo este proceso sea injusto y desigual. Poco después de que se revelara la vista previa, muchos cibernautas expresaron su ira y frustración con el programa MBC. Algunos comentaron, estoy muy enfadado. Todo este episodio está claramente destinado a atacar a BTS. Cualquier persona con cerebro puede ver que este es un episodio destinado a obtener puntos de vista y puntos de vista solo. Usar el nombre de BTS, usar a los fans del grupo, usar este tema delicado que afecta a la nación, es repugnante. Esto es ridículo. Los ejércitos no estarán mirando. Ejércitos internacionales, por favor, no den ninguna opinión a esta estación de radiodifusión. Lo más frustrante de todo es que los propios miembros de BTS no tienen nada que decir al respecto. No tienen voz. Aquí no hay libertad. Los Rata Armies están tan cansados de que BTS sean los corderos de sacrificio de esta cuestión política que debería haberse abordado hace mucho, mucho tiempo. La gente del gobierno puede hablar de cambiar las reglas de las figuras de la cultura popular todo lo que quieran en sus salas de debate, sin dejar caer el nombre BTS en cada frase. Esto también implica muchas otras cifras, no solo BTS. Los políticos están a punto de terminar de usar BTS por sus propias razones ahora, por lo que el tema de segunda mano se ha lanzado a los periodistas para que se salieran con la suya. A partir de ahora, es muy obvio para mucha gente que una ley de exención no podrá entrar en vigor para que se aplique a BTS, sin importar lo rápido que se apruebe. Así que ya no tiene sentido mencionar el nombre de BTS. Estos chicos no quieren estar exentos del servicio militar. Ellos mismos lo dijeron. Ese es el final de la historia. Por favor, deja de hablar sobre el servicio militar de BTS, por favor, deja de punto. Parece que la historia del servicio militar de BTS no se detendrá hasta que Jin sea lista. No estoy seguro, pero creo que se está aprovechando BTS. MBC, ¿qué demonios estás haciendo? Por favor, deténdase. Estoy tan cansado que todo el mundo parece no tener nada que hacer. En serio, ¿por qué le haces esto a BTS? Maldita sea, la gente pensará que BTS está evitando el servicio militar. 8. No están locos. En serio, ¿qué demonios están haciendo? BTS es una lástima. Punto. Esto ha ido demasiado lejos. MBC está cruzando la línea. ¿No es demasiado? BTS es una lástima. Mientras tanto, en junio de 2021, se puso en marcha una nueva ley de servicio militar, que permite a las personas de la cultura popular y las artes que han sido reconocidas por sus prestigiosos méritos culturales retrasar su servicio obligatorio. Hasta la edad de 30 años. BTS, que recibió la orden presidencial del mérito cultural en 2018, convirtiéndose en las figuras de cultura popular más jóvenes en hacerlo, encaja en esta categoría. Por lo tanto, de acuerdo con esta ley, el miembro más antiguo de BTS, Jin, que nació en diciembre de 1992, puede retrasar sus obligaciones de servicio obligatorio hasta el 31 de diciembre de 2022. Bueno no entendemos por qué poner un título donde básicamente gritan cancelennos por poner este título. Esperemos que MBC explique por qué publicaron eso, aunque yo puedo entender un poco por qué hago vídeos pues supongo que quisieron dinero pues jajaja. Bueno amigos, resulta que pues las miembros más visuales de la última generación por fin han dicho reveladas. Por fin dijeron quiénes son las visuales del grupo y resulta que son las personas que menos esperaban algunos y pues que otras no han sido reconocidas como las visuales de este grupo, una pena de verdad, pero solo queda reír. Los internautas hablan de cuatro miembros visuales de grupos de chicas que debutarán en 2022. Cuatro miembros visuales de grupos de chicas que debutaron en 2022. Kep Primer Sen Xiaoting, NMIXX Suyohon, Leeserafin Kazua, clase, y Won Jimin. 1. Suyohon y Kazua son tan lindas y bonitas. 2. Creo que Jinni también es bonito. Suyohon recibe mucha atención, así que Jinni está eclipsado, pero la combinación de Suyohon y Jinni es el paraíso. 3. ¿No es Suyunghin el miembro visual de Leeserafin? 4. Los rasgos faciales de Kazua son una locura. Es muy guapa. 5. En Leeserafin, Kazua no es el miembro visual. ¿Verdad? Me gusta Kazua, pero no creo que sea la miembro visual. 6. Sen Xiaotind está loco. Es la única china que me gusta. 7. ¿Parece Won Jimin un locutor de MBC? Cada vez que la veo, sigo pensando en esa locutora, pero no recuerdo su nombre. 8. Kazua es muy guapa y parece coreana. 9. Suyohon es muy guapa. Esta es la primera vez que veo a Won Jimin, es tan fresca y bonita. 10. Suyohon es el más bonito. Oh pero nadie habla de Kim Daram, bueno es que se ve que ha sido descartada como la visual para el grupo de Leeserafin, y eso que muchas personas dicen que ella pudo haber sido una visual perfecta por su altura proporción y skin pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir a los coreanos y a los gustos de las personas? Creo que sin duda las chicas de Leeserafin son guapas, también Mixx, también Aif, también todas, que no sabríamos quién sería las visuales o las Iterl, es fácil si los grupos debutaron antes. Pero ahora es más difícil porque hay chicas muy visuales. Bueno amigos, lo que pasa es que Junfin de Leeserafin pues ha sido muy elogiada por sus visuales en pre-debut, y bueno se une a la lista de chicas que ha sido elogiadas dentro del grupo que creo que ahora son tres. Y bueno que las demás algunas más odiadas que otras Kof Kof Kim Daram, bueno les dejamos la nota de Altpop. Las imágenes anteriores de Uyunjin de Leeserafin crean revuelo en línea. Los internautas compartieron fotos pasadas de Uyunjin de Leeserafin. Recientemente, una publicación en una popular comunidad en línea llamó la atención por subir fotos pasadas de Uyunjin. Originalmente titulado, cuando miras las fotos de Uyunjin cuando estaba en los Estados Unidos, ¿realmente emite las vibraciones de adolescentes estadounidenses? Jaja. La publicación compartió varias fotos pasadas de los miembros de Leeserafin y explicó que emigró a los Estados Unidos cuando tenía ocho meses. Oh, wow, realmente parecía una típica chica coreana americana, jaja sus ojos y cejas son tan hermosos. Me encantan las celebridades con las cejas más llenas. Dios mío, era la chica caliente de la escuela. Espero que pueda recrear su look de adolescente estadounidense algún día, jaja es tan naturalmente bonita. Me sorprende como el maquillaje y el estilo pueden cambiar la nacionalidad de alguien. Ahora parece una típica chica coreana bonita. Solía parecer que estaría en una comedia romántica adolescente de Netflix. Wow es que las chicas de Leeserafin algunas están siendo alabadas, aunque me da pena porque otras de ellas les tiran mucha caca saben, porque pues a una o dos creo que les dijeron que se veían feas a diferencia de ya saben sus fotos o sus vídeos. Que ya después vamos a hablar de eso. 1. Eh Yunjin es muy bueno, las expresiones faciales de Kazwa son tan buenas. Las dos destacan más. 2. Por favor, empújala como centro. 3. Es como la identidad del grupo, es demasiado perfecta para esta canción. 4. Yunjin es el mejor de los 6 miembros. 5. No soy fan, pero Uh Yunjin destaca por sus habilidades, además de que tiene buen aspecto. 6. Es tan guapa que parece una actriz. 7. Tiene tanto talento que fue una de mis selecciones durante produce. 8. Nació para ser un ídolo. Canta bien y actúa bien en el escenario. 9. Es guapa, canta bien, usa bien las expresiones y baila bien. 10. Ella es la mejor y la que más se destaca en el escenario. Pero la agencia no parece tener la intención de empujarla. Guau buenos comentarios sin duda. 10. Ella es la mejor y la que más se destaca en el escenario. 11. Ella es la mejor y la que más se destaca en el escenario. 11. Ella es la mejor y la que más se destaca en el escenario. 11. Ella es la mejor y la que más se destaca en el escenario. 11. Ella es la mejor y la que más se destaca en el escenario. 11. Ella es la mejor y la que más se destaca en el escenario. 11. Ella es la mejor y la que más se destaca en el escenario. Gracias.